Música Gente linda, los saludan las fuerzas vivas del canal Cabo y pa' la banda Francisco Javier de la Cruz Bueno, los saluda con mucho cariño su amigo Javier de la Torre Desde el paradisiaco y mágico y esplendoroso Ciudad del Maíz San Luis Potosí México Amigos y amigas, en este día yo los invito a todos ustedes para que sean partícipes Y nos acompañen de otro, otro sensacional evento Por acá en nuestro Valle del Maíz Específicamente en el Salón El Mezquital El próximo, próximo 9 de octubre del 2022 Estaremos de manteles largos acompañando a nuestra amiga Nathalie Udiño Pazquil Nathalie Udiño Pazquil Y por supuesto, gente bonita, nos acompañan al banquete Que estará amenizado por el sonido Cochiloco El DJ Tavo Y por supuesto, en la noche El grandioso baile Del conjunto bravo de Marcelo Vega Ahí los esperamos mientras El representante musical en conjunto ¡MACH! ¡Gracias! Mis amigos, pues bueno, le vamos a ir a sacar surco a la pista, ¿por qué? Pues bueno, ya lo escucharon, dijo Paquito que se va a presentar nuestro amigo Marcelo Vega y su conjunto bravo, ni más ni menos que en el salón El Mezquital 9, 9 de octubre, apúntele bien mi gente. Bueno, quiero agradecer infinitamente a la mamá, a la mamá de la guapísima quinceañera, nuestra amiga Rocío Vázquez Méndez, por habernos invitado, a quien le agradezco infinitamente tomarnos en cuenta para estarle inmortalizando este gran evento. También le mando un saludo muy especial al mero bueno del evento, hombre, a mi compa Jorge Antonio Budiño Vázquez, que está por allá en el estado de Virginia. También le mando un saludo a Glendi, su señora esposa. Pues bueno, por ahí son los que están coordinando para que el evento de su hermanita, pues salga de lo mejor. Amigo, amigo Jorge Antonio, gracias, gracias por estar al pendiente ahí de que, pues bueno, la fiesta de su hermanita Natalie salga, salga como tiene que salir, pues bien chida. Y bueno, antes de despedirnos de ustedes, vamos a mandarle saludos a toda la gente que está detrás, detrás de este canal, que no se pierden ninguno de nuestros videos. Y bueno, Paquito, tiene saludos. Claro que sí, muchas gracias. Saludos para el tío Trini y su hijo Chucho, y primos que lo acompañan desde Virginia. Y por supuesto, Doña Tita, que siempre nos acompaña en todas las transmisiones. Borritas, Doña Tita, muchas gracias por los saludos. Horaria Lara, que también no se pierde ninguna de nuestras transmisiones. A Mari González, a Tochas, a Juan Turubiartes, que están al puro pie de cañón. A la gente beisbolera de Buenavista, un saludo enorme. Ahí andamos con ustedes. A Gapito Guzmán de Cerritos, un saludo viejo. Y por supuesto, al grupo Gavilán Orteño, que ahí anda viéndonos en cada evento. A Quique de Rentas, que ahí anda todos los días viendo a ver a dónde vamos a ir. Y por supuesto, a Nelly Rojas, de Gallos Grandes, un saludo. Bueno mi gente, pues vamos a saludar también con mucho cariño a mi compa René Ortiz, por allá de la Encarnación, Texas. Viejón, pues bueno, por ahí, a ver en qué evento nos toca coincidir en diciembre. Saludos también para mi compa Lorenzo Guevara, Chuyito Guevara. La gente que anda por allá en el Gabacho, echándole todas las ganas del mundo. También le quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Genaro Galaviz, que anda por allá en Conrotejas. También quiero saludar con mucho cariño a mi compa Cruz Juárez, de Adela Morita. El viejón me dijo que le mandara saludos en todos los videos que hiciéramos. Así es que vamos a hacer lo posible, amigo Cruz Juárez, por estarle mandando sus saludos. Ya se la sabe mi compa, le vamos a mandar también un saludo muy especial a mi gran amigo Tomás Zúñiga, a la señora Martina. Están por allá en Atlanta, la gente del Quelital. Hombre, por allá, cada que vamos hasta nos quedamos por ahí en la casa de don Tomás. Ya sabrán la amistad que tenemos con él. Bueno, vamos a mandarle también un saludo con mucho cariño por ahí al sonido track de mi compa Andy. A toda la gente del staff, al chaparrito, que donde quiera anda, viejón, un saludo enorme para usted y toda la gente que anda por ahí echándole las ganas. A todos los staff de las agrupaciones donde estaremos coincidiendo, viejones, pues bueno, nosotros de verdad que estamos muy, muy complacidos, muy agradecidos con todos ustedes. Porque se encargan por ahí del trabajo sucio, ahora sí que del trabajo sucio para que los grupos luzcan como deben de lucir de lo mejor. Vamos a mandarle saludos también a mi compa Alberto Herrera, la gente de Palomas. Que próximamente por ahí estaremos en una lucida quinceañera. Ahí más adelantito les daremos todos los detalles. Vamos a saludar también con mucho cariño a mi amigo Juan Diego, la gente de Palomas, a mi amigo David García. Saludos, viejón, ¿cómo andamos? El saludo para toda la familia. Voy a saludar también con mucho cariño a mi amiga Reina Villalón, por allá de la colonia Álvaro Obregón. También por allá la gente de Guatemala, especialmente a mi amigo Abraham Romero. El saludo para usted, viejón. Quiero saludar también con mucho, pero mucho cariño a mi amiga Diana Mesa. También tendremos un evento por allá en los San Rafaeles próximamente, allá por diciembre, mi gente. Y ya se me cuecen las habas por anunciarles este gran evento. También le vamos a mandar un saludo a mi amigo Julián Herrera, la gente por allá de Francia, chica. Que anda radicando por allá en la Unión Americana. Viejote, recibo un cordial saludo. El saludo también para Alfredito Olivas. Alfredito, pues bueno, ya debes unas caguamas, viejón. Y le vamos a mandar un saludo también a la gente de la invasión de Cerritos, que anda muy al pendiente del baseball por allá en toda la región de Guadalcázar, la región de Cerritos, especialmente la gente por allá de Buenavista, la gente del Quilital, que siempre está muy al pendiente de nuestras transmisiones. Y gente, pues bueno, esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima invitación. Esto es... Cáuble, la banda. Cáuble, la banda. Cáuble, la banda. Y de pronto volveré No te queso, si llamo, de pronto volveré que siempre porque para llevarte contigo, porque no pongo bien no pensó sin las caricias que me diste y quiete y voy siempre a chaparita por que queda, vuelvesse ¡Suscríbete al canal!